Bueno, y como cada jueves ya está conmigo nuestro compañero José Calvo, responsable del blog Meteos Ojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bien, nosotros ya habíamos entrado como en la primavera, ¿no? Sí, y además con bailes y de todo. Has visto, has visto. Es que la primavera es la sangre aletera, ya sabes el refrán que dicen. Vamos a hablar un poco también de esos fenómenos que hemos podido ver estos días en los cielos de La Rioja. El principal, uno ha sido la calima. Sí, sí, la calima y el calor, porque hemos estado en máximas en el valle que han alcanzado los 26 grados, pero efectivamente una de las características que hemos podido ver esta semana ha sido ese polvo en suspensión. Ahora vamos a ver en los mapas, en las animaciones, cómo se veía en ese centro de predicción de AEMET, ese polvo que ascendía desde África hacia latitudes y que dejaba imágenes muy bonitas, sobre todo en los atardeceres, en los amaneceres, con ese sol velado, como podemos ver en esta imagen de azniesca desde el rasillo, o este atardecer con esos tonos ocres, rojizos, anaranjados, que da lugar a este polvo en suspensión. Y es que para explicar un poquito el fenómeno, esta es la configuración de anticiclones y borrascas. Cuando se producen las bajas presiones, el aire cálido asciende con giro antihorario y cuando las borrascas se sitúan en la zona del norte de África, lo que hace es aspirar polvo, aspirar arena del desierto, de manera que la sube a capas muy altas. Y con vientos del sur, lo que ocurre es que este polvo en suspensión llega a nuestras latitudes y en ocasiones, cuando se junta con las gotitas de agua de las nubes y precipita, da lugar a lo que se llama lluvia de barro, que en este caso, esta imagen es del Pirineo, fíjate cómo se ve la nieve marrón, partes marrones y partes blancas, porque después ha nevado encima y deja esos tonos ocres y esas lluvias de barro. Y esta calima ha sido lo más característico de esta semana. La calima ha sido lo más característico, pero por ejemplo, los que nos hemos quedado el fin de semana en Logroño hemos notado mucha bruma. También, también por las mañanas, debido a esta estabilidad, a la humedad que hay después de todo el invierno, porque el invierno ha sido muy húmedo, pues han aparecido esas brumas, esas nieblas matinales, sobre todo en el valle, como podemos ver ahí frente a la... Es una imagen desde Carrero Blanco, se ve al fondo la Sierra de Cantabria y justo lo que es el curso del río, se ve esas nieblas que aparecían, ya te digo, por la mañana. Lo que pasa es que ya con el calor del sol, como el sol calienta, pues desaparecen pronto y además también hemos podido ver, a lo largo, sobre todo, del día de ayer, con la entrada, el cambio de vientos, porque estos días han soplado cálidos del sureste, pero ya han cambiado al noroeste la aparición de las primeras llovindas, esta imagen es ríos de Cerjaray. Esa foto es preciosa. ¿Qué va a pasar este fin de semana, José? ¿Cómo va a ir el tiempo? Pues seguiremos con sol y buen tiempo, habrá inestabilidad, como decís. Me parece que se estropea un poco, se va a estropear porque de nuevo llega aire frío, vamos a verlo ahora en la animación, esta animación era a 1500 metros, ves cómo se descuelga esa lengua en colores azules que corresponde aire frío y en la siguiente animación vamos a poder ver cómo ese aire frío en altura genera en superficie borrascas que se van a situar sobre la península y que va a dejar un tiempo bastante inestable, con aparición de tormentas, de lluvia, incluso la nieve va a volver a las cimas de nuestras montañas. En el pronóstico más detallado podemos ver seguramente cómo el viernes será un día casi de transición, empezaremos con tiempo tranquilo, pero ya ves esos círculos rojos que corresponden a borrascas que nos seguirán afectando a lo largo del día. Así que será un día de nubosidad variable, más nubosidad, como suele ser habitual en la ibérica y por la tarde ya aparecerán chubascos, algunos de estos chubascos pueden ser tormentosos y ya el sábado lo que sucede es que ese aire frío se adentra más en toda la península, se generan bajas presiones en superficie y el día ya va a ser mucho más revuelto. Es cuando ya veremos, la nubosidad seguirá siendo variable, habrá chubascos, tormentas, incluso ya ves que hemos puesto el signo de la nieve que va a volver a aparecer en las cumbres del San Lorenzo, además los vientos pueden soplar durante las tormentas con intensidad y con temperaturas que van a bajar, ya estamos hablando de en torno a los 16-20 grados en la zona del valle. Y el domingo se mantiene ese tiempo inestable, esas borrascas sobre afectándonos en la región con ese aire frío en altura, así que se va a mantener el tiempo revuelto, el viento va a soplar del noroeste, pueden aparecer tormentas, sobre todo por la tarde, incluso venir acompañadas de granizo, la cota de nieve va a descender porque las temperaturas van a descender y ese ambiente revuelto se va a mantener prácticamente, te voy a decir, que los que se tomen el Puente de Mayo, el Puente de Mayo también se va a mantener el ambiente revuelto. Como te suelo decir, esto se puede seguir a través de la página web meteorsojuela.es y en cada día hacemos previsiones y vemos fotos y vídeos. Bueno, pues que ya lo sabéis, lo sigo en el Puente de Mayo, que se lleven un chubasquero, un abrigo y... Bueno, ya dice el refrán, ¿no? Que hasta el 40 de mayo no te quites ensayo, no hay que confiarse, no hay que confiarse, siempre hay que estar preparado. Oye, pues le vamos a también dar las gracias, José, a todos tus colaboradores, a todas esas personas que te mandan esas fotos tan estupendas que vemos cada semana aquí en Conexión Rija, porque ¿cuántas fotos recibes al cabo del día? Pues depende de la situación, cuando se producen tormentas, cuando se produce nieve, cuando hay arcoiris, te voy a decir que cientos. Y si los días son más tranquilas, pues algunos menos. Pero hay fijos de los que todos los días mandan sus imágenes desde sus pueblos y la verdad es que es entrañable, casi somos ya una familia en la que nos informan cada día del tiempo que va a ser. Pues, José, ha sido un placer. Como siempre, te espero la siguiente semana aquí, el próximo jueves en Conexión Rioja. Pues la semana que viene nos vemos. Un saludo.